que buenos días chicos el día de hoy vamos a estar repasando lazarillo de tormes acuérdense que para el examen tienen que saber el prólogo el tratado 1 2 3 y 7 o sea como los capítulos 1 2 3 y 7 lazarillo de tormes se escribió en el año 1554 por un autor anónimo y es importante porque no se quiso dar a conocer porque es una fuerte crítica a la iglesia entonces por eso es un autor anónimo es la época del renacimiento y el renacimiento como ya sabemos está dentro del siglo de oro a esta obra fue censurada por como dije anteriormente fue una fuerte crítica a la iglesia a esta es la novela picaresca va a narrar las aventuras de un joven de un mozo al servicio de varios amos el protagonista va a ser el pícaro es de la clase social baja y vive del engaño entonces esas son unas características del pícaro es de aspecto autobiográfico y eso le hace ver que sea un poco más verídica como que si realmente sucedió y en este caso el pícaro aparece como un autor y actor de la obra es de estructura abierta o sea las aventuras pueden continuar no necesariamente leemos el primer capítulo nos podemos brincar a otro capítulo sin orden específica el antihéroe es de origen humilde entonces el antihéroe en este caso va a ser lazarillo y este no es una persona fuerte de la clase alta sino va a ser una persona muy pobre que vive del engaño el narrador va a ser narrado en primera persona persona y el tono es un poco lúgubre triste y este porque van a pasar muchas cosas muy tristes a lazaro y un poco sarcástico e irónico el lenguaje va a ser sencillo y coloquial entonces vamos a ver los temas que se destacan un poco más en esta obra las sociedades en contacto las divisiones socioeconómicas los ricos acá los pobres muy bajos verdad el individuo en su ambiente o en su entorno la imagen pública y la imagen privada a el hambre este va se va a repetir a través de la toda la obra la soledad las apariencias es una fuerte crítica social otra vez la pobreza la inocencia desde el principio la honra la religión y claro hay un cierto humor y a veces un poco de humor negro según los a las los sucesos que le pasan a a lazaro lazarillo escribe su propio prólogo entonces vamos al prólogo el prólogo es el lazarillo como narrador invita a su lector a conocer su historia le podrán sacar un bien entonces esta es una de las razones por la que escribe dice los invito a leer a lo mejor le sacan provecho la segunda razón por el prólogo la honra crea las artes ejemplo da un ejemplo del soldado y el escritor que ambos quieren el provecho de los otros pero también desean de una manera u otra el honor y reconocimiento también se desvalora su obra se hace muy humilde y describo de un estilo muy grosero pero este ojalá como dijo anterior le saquen un poquito de provecho y finalmente nos da la razón principal es una carta a vuestra merced y entonces esta carta vuestra merced vamos a ver esta cita vuestra merced escribe se le escriba y relate el caso entonces lazaro decide contarle toda su vida entonces alguien le está pidiendo que le escriba y le cuente algunos acontecimientos en tan entonces lazaro va a escribirle le voy a contar pero desde el principio entonces nos vamos a al tratado 1 y hay que tomar en cuenta que esto es una carta ok a vuestra merced entonces vamos a seguir viendo acá lazaro nos dice que nace en un molino del río tormes el papá de él robó harina fue preso y murió en batalla contra los moros la mamá de lazaro se junta con un hombre negro llamado saide tienen un hijo negrito que le tiene miedo a su papá por el color de su piel y este un poco de ironía aquí cuando le tiene miedo a su papá y luego nos da una cita a lazaro que dice cuántos debe haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos después saide al igual que su padre hace lo mismo también robó para sobrevivir lo azotaron y le echan aceite caliente en las heridas y claro lo separan a desde la mamá de lazaro entonces la mamá ahora tiene que criar a su hermanito y también tiene que criar a lazaro y pasa un ciego por ahí y la mamá decide regalar a lazaro al ciego dice la mamá regala a lazarillo para que lo cuide para que el ciego lo cuide pero este lo despierta de la sencillez de la vida al golpeándolo contra una estatua de toro entonces lo despierta de esa inocencia de niño porque voy a enfocar aquí dice acerca tu oído a este toro y oirás un gran ruido dentro de él pues yo no escucho nada el mozo de y luego lo golpea bien fuerte cuando ponen el oído ahí y el ciego riéndose el mozo del ciego a un punto debe a un punto debe saber más que el diablo entonces el maltrato desde el principio cuando el ciego está a cargo de lazaro lo empieza a maltratar y este vamos a ver el maltrato a través del primer tratado en otra ocasión la parte del jarro de vino lazaro está aprendiendo las mañas de mañas de cómo sobrevivir con él a cómo sobrevivir hay que agregarle la r aquí ok de cómo sobrevivir con el ciego y le hace un hoyito aquí abajo a esta jarra el ciego se da cuenta y le rompe el jarro en su cara le deja lo deja sin dientes lo deja chimuelo y luego el ciego se ríe y dice a el ciego lo cura con el vino el ciego se burla de él lo que te enfermó te sana lazaro lo empezó a llevar por los peores caminos entonces lazaro se quiere vengar del ciego de un poco un poco por el maltrato que está recibiendo y cuando camina lo lleva por las piedras por los caminos más difíciles a lazaro con el ciego aprende a rezar aprende a pedir limosna el ciego es muy avaro a no le gusta compartir nada en verdad pero en este caso lo le está dando como a cuando comparte cuando en este caso cuando sí comparte el racimo de uvas es para ver qué tan astuto es lazaro y mientras antes de llegar a esto dice el ciego le da rodillazos y golpes o sea lo sigue maltratando a a lazaro y se engañan comiendo las uvas en vez de comer una en una el ciego dice me doy cuenta que me engañaste porque yo comía dos a dos y tú callabas entonces nuevamente vemos la astucia de del ciego también vemos la prefiguración está una representación representación anticipada de una cosa qué es lo que va a suceder pasan caminan por un lugar y tocan las hojas hay unos cuernos también en la pared el ciego se quiere apresurar al tocar las hojas después tocó los cuernos y también le dijo a lazaro algún día te dará este alguna mala comida y cena y lazaro no entiende pero lo que está diciendo es algún día te pondrán los cuernos o sea algún día te va a engañar alguna mujer en otra parte del tratado uno es cuando lazaro se está muriendo de hambre tiene muchísima hambre y el ciego está va a gozar una longaniza se la va a comer y lazaro se la cambia y pone como un rábano en su lugar el ciego sospecha que fue lazaro y le mete la nariz a su boca y lazaro vomita la longaniza entonces le mete toda la nariz a la boca de lazaro y él tiene que vomitar el ciego lo golpeó mucho la gente se reía de las historias que le contaba el ciego sobre lazaro y claro lazaro ya está enfadado decide vengarse un poco lazaro lo hace brincar un arroyo pequeño y el ciego se golpea en un pilar entonces da un golpe aquí muy fuerte y cae el lazaro le dice salta todo lo que podáis así lo abandona lazaro esta es su venganza por el maltrato que recibió pero después lazaro aquí vamos a poner el acento también al color ok después lazaro se va a arrepentir de esto ok él se arrepiente más tarde porque éste no sabe lo que le sucedió al ciego después continuamos con el segundo tratado a lazaro se va a encontrar con un sacerdote el clérigo y aquí le va a ir más a mal a la salud lazaro se está casi muriendo de hambre a tenía una cebolla para cuatro días esto lo que le da de comer entonces aquí vamos a dar una fuerte crítica a la iglesia el tema del hambre va a continuar ok y las astucias y mañas de lazaro van a aumentar tiene que aprenderse de sí mismo tiene que aprender a sobrevivir y nos dice él a el relámpago porque empeora su situación que llegó al relámpago porque ahora están empeorando la situación y otra vez el tema de la avaricia a que vemos también con el clérigo verdad el clérigo comía mucha carne le daba los huesos a lazaro solamente come cuando muere la gente entonces lazaro llega a punto de vamos a ver aquí los mortuorios a ceremonias dedicadas a los muertos preparativos para enterrarlos es la única vez que comía bien a veces miren esto para mí se me hizo muy triste a veces rezaba para que murieran los enfermos y así podía comer él en los mortuorios a lazaro logra obtener una llave para el arca de un caldedero y va a usar este esa llave para abrir aquí está la llave va a abrir la el arca y así va a estar sacando pedacitos de pan poco a poco el clérigo sospecha que hay ratones después una víbora y no puede dormir muy bien y en una noche piensa que escucha la víbora golpeó a lazaro con un garrote en la cabeza pensando que iba a matar a la culebra lazaro está sangrando con la llave en la boca después de tres días volvió en sí su amo el clérigo lo corrió y el clérigo se santigua al despedirlo o sea se persigna como que si fuera un diablo a lazaro muy astuto entonces lazaro se tiene que ver por sí mismo otra vez imagínense un niño chiquillo en las calles sobreviviendo por sí mismo ok es lo que está pasando aquí con lazaro se va a topar con una persona que parece de clase alta con un escudero y aquí vamos a ver a las apariencias la hipocresía o la falsedad o la falsedad porque aparenta ser rico pero no lo es lazaro se encuentra con un escudero que parece tener dinero el escudero finge ser de clase alta y rico y aquí como dije vemos las apariencias el que dirán y el honor de él aparenta que aparenta verdad tener el escudero en este caso lazaro alimenta a su amo en vez de que su amo lo alimente a él su amo lo abandona en vez de que lazaro lo abandone a él entonces porque no tiene dinero para pagar el alquiler su amo lo va a abandonar a él sin embargo este amo si lo trata bien y aquí este cuando está presumiendo un poco su espada dice oh si su pieza es mozo qué pieza es esta entonces presumiendo como que si es una persona rica verdad pero en realidad este vive en la pobreza y no tiene nada y finalmente llegamos al tratado 7 nos acordamos que aquí ya pasamos del tratado 3 al 7 y en los otros tratados también hay una fuerte crítica a la iglesia en los que no están incluidos pero bueno el tratado 7 empieza a trabajar como algo así pero se le hace que es muy peligroso este tratado está narrado ya en el presente y lazaro consigue consigue servir al arcipreste de san salvador que es amigo de vuestra merced entonces esta persona es amigo de la persona a la que le está escribiendo la carta ok a que dice a quien le dirige su carta entonces cuando es una carta vamos a decir que es epistolar verdad entonces todo toda la obra va a ser epistolar debido a que está en forma de una carta y bueno aquí este se acuerdan que le dice usted me dice que le explique la situación entonces ya está llegando al grano más o menos y va a ser un poco acerca sobre el arcipreste de san salvador entonces vamos a decir para que lo entiendan mejor vamos a decir el sacerdote en este punto a lazaro ya pregonaba vinos que se venden en la ciudad y otra cosa que acompañar a los perseguidos por la justicia a declarar sus delitos los acompañaba también a lazaro está muy agradecido con el arcipreste lazaro es pregonero y un pregonero es oficial público encargado de dar anuncios o noticias al pueblo entonces es lo que está haciendo verdad dar los anuncios o las noticias al pueblo y aquí vamos a ver a un poco de la prefiguración del ciego pero vamos a leer eso primero lazaro se casó con una criada del arcipreste rumores de que su esposa es infiel y se acuesta con el arcipreste entonces no solamente que ella sea infiel pero también que tenga relaciones con el arcipreste es otra fuerte crítica a la iglesia verdad y aquí vemos la prefiguración cuando le ponen los cuernos pero también este de las sogas cuando trabajaba como algo así verdad porque este acompañaba a los perseguidos por la justicia a declarar sus delitos el arcipreste les encuentra un alquiler muy cerca de su casa a lazaro y su mujer y su mujer pasa mucho tiempo en la casa del arcipreste y hasta una noche lazaro estuvo ahí esperando y no regresaba su mujer entonces la gente empieza a decir muchos rumores pero una cosa del arcipreste si les daba de comer les daba carne les daba una carga de trigo de vez en cuando etcétera y lazaro no quiere escuchar los rumores y amenaza al que hable mal de su mujer entonces no quiere ver la realidad que le están poniendo los cuernos que lo están engañando a lazaro no valora la honra sino una situación económica estable porque ella ascendió mucho desde un niño que vivía en la calle ahora este ya tiene su casita tiene su esposa él piensa que ha subido en la escala social lazaro está dispuesto a defender el honor de su mujer ok nuevamente aquí lo que hemos visto hemos visto la crítica social la crítica a la iglesia la hipocresía el que dirán el tema del honor la pobreza y el arme y el y el hambre disculpen ok entonces este es un breve repaso de la obra de lazarillo de tormes a sol solamente tienen que saber el prólogo tratado 1 2 3 y el tratado 7 ojalá les ayude un poco para repasar ok